Te cuento quién es J.H. de la Cruz antes de que salte el pan. John Harrison o J.H. de la Cruz es un creador de contenido en TikTok caleño y de 27 años que se ha hecho famoso en la plataforma por frases célebres como Qué bendición ve y 80 mil son 80 mil. Que luego empezó a cobrar 2 mil pesos por foto tras haberse hecho tan reconocido. También aceptan aquí. Empezó también a hacer streams en diferentes plataformas y el fenómeno J.H. llegó hasta el reggaetonero Blest, con el que ya ha compartido en varias ocasiones. Aunque su personaje nace ante la creación de un ministerio llamado Jóvenes Hoy, en el que se trata de impartir valores religiosos para la comunidad de Cali, allí él respondía a los actos cotidianos de las personas con frases como Qué bendición ve, no al bullying, no a la grosería, no al PAC, entre otros. Y actualmente está siendo visto como uno de los streamers revelación en Colombia. ¡Viva J.H., viva Colombia, carajo! Y ahora los mejores momentos de J.H. antes de que salte el pan. Mi amigo Blest. ¡Ay, mira! ¡Ya! ¡Tarán! ¡Gané! Sin primer listo, chao, adiós. ¡Hasta la próxima!